Anunciamos que en agosto, en la edición de Telemorfosis en Colombia, estaremos estrenando, poniendo al aire, el primer noticiero científico y cultural en un esquema colaborativo entre las universidades y las televisoras que hacen posible nuestra asociación, la asociación que nos agrupa, que es la asociación de las televisiones educativas y culturales iberoamericanas, la ATEI. Como parte de estos acuerdos, Costa Rica, el CINART, Colombia, Canal Zoom, México, con el Canal del Congreso, con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que hoy me envió su director una carta diciendo que ellos acompañan la creación de este noticiero científico y cultural iberoamericano, con Canal 44, con Brasil, con nuestros amigos de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria, con nuestros amigos de Argentina, vamos a poner al aire un noticiero científico, el primero, producido de manera colaborativa por la televisión pública iberoamericana, un noticiero científico y cultural de media hora semanal, que va a ser emitido, puesto a disposición de las televisiones que así deseen transmitirlo de manera gratuita, y que se formará o se conformará con las notas que puedan aportar todas las televisiones que son socias de ATEI y aquellas que de manera voluntaria quieran aportar alguna nota científica o cultural, bajo un manual de producción, bajo una serie de criterios rigurosos, una serie de políticas que estaremos presentando y definiendo en nuestra edición y en nuestra reunión, además de Consejo Directivo de ATEI en Colombia. Ese es uno de los resultados, me parece un gran resultado, producto de esta serie de discusiones y de esta serie de trabajos aquí en Valencia.